Música ¡Liberes! ¡Liberes! Quito, buenos tardes. ¿Cómo te has sentido en estos partidos que has vuelto nuevamente a tener actividad? ¿Qué tanto se puede resentir esa falta misma de actividad para tomar el ritmo? No, eso sería una excusa, ¿no? Si estás en la cancha es porque estás al 100% y he dado lo mejor de mí. Ustedes ya juzgarán o las personas que van al estadio ven por televisión. Yo no me he sentido bien porque los resultados no se han dado, pero tampoco me alarmo. Creo que ha habido cosas que rescatar y el funcionamiento del equipo creo que va bien. Pues bueno, desafortunadamente no hemos ganado y eso es lo que no me hace sentirme bien. ¿La pregunta de gol de los últimos partidos, ¿cuál es tu situación en el grupo? Creo que ha sido el caso de Pumas muy circunstancial que no hubiera goles y así los partidos que ha quedado en cero el marcador a favor. Este último creo que las condiciones del partido eran un partido demasiado trabado, un rival que por ahí no estaba contragolpeando. Es difícil abrirlo, pero no, yo confío plenamente en los que están. Eso es culpa de todo el equipo, no solo los delanteros. Entonces creo que el próximo partido vamos a romper con esa racha. ¿Tú crees que a veces hayan encontrado la medida o la forma de la defensa que vale? No, tenemos muchas opciones de ataque, defensa, alineaciones, creo que no va por ahí. Es un aliciente muy bueno para nosotros, la situación por la que pasamos y ver un apoyo de parte de nuestra afición así. Es una motivación extra todavía, pero de antemano nosotros nos vamos a partir el alma el domingo y tratar de sacar el resultado positivo. ¿Qué es lo que nos preocupa con que está el torneo? ¿Un resultado tercero puede de sacarnos de zona de calificación? ¿Están ahí complicando suavemente las cosas? ¿Con lo mismo que está el torneo? ¿Es un torneo con mucho altibajo? De repente escalas tres lugares o bajas cinco lugares por lo pegado que está y un poco engañoso, digamos. Pero bueno, no hay que concentrarnos en ganar el partido del domingo y también tomando en cuenta que faltan más fechas. No acaba el torneo del domingo. Entonces hay que ser conscientes de que necesitamos ganar, pero no se acaba el torneo del domingo. ¿Es importante que dentro de esos partidos, que también se habla mucho de que no se anota gol, pero tampoco le están anotados? ¿Eso es un punto importante como para liberar la confianza en ese sentido? Claro, creo que eso es algo que nos estaba faltando, pero estábamos teniendo gol a favor. Ahora, digamos, no se revirtió. Son solo dos partidos, tres los que hemos estado manteniendo los resultados, digamos, en cero en contra. Y nos ha faltado meterla. Entonces hay que encontrar el balance de meter y que no nos metan. Creo que será algo muy positivo, el cual nos catapultará para estar arriba. Manuel, ¿cómo ves al juego? Un equipo muy dinámico, complicado. La verdad que ha mostrado en el torneo muy buen juego, muy buen trato de pelota. Pero nosotros también tenemos ese trato y muchas cosas más. Entonces, con mucho respeto y responsabilidad, pero lo veo peligroso, la verdad. Hablabas un momento acerca de la falta de gol, en los últimos dos partidos. Y nada más para explicar, ¿es porque ustedes están dejando a hacer una cancha o es más con los rivales de los que están estudiando? Yo creo que en dos de los partidos fue circunstancial. Un poste, una atajada del arquero, cosas así. Y el último partido creo que fue, digamos, complicado por lo trabado que resultó el partido de visitante. Digamos, mantuvimos un cero atrás y un cero a favor. Pues tampoco no es para volvernos locos, porque estamos de visita. Un equipo que venía con todo para la Conca Champions. Entonces tampoco debemos, creo que, alarmarnos de más. Sí, pues tenemos una prueba el domingo, en la cual lo podemos demostrar. Es lo bonito de esto, creo que el fin de semana, todo lo que hablamos ahora, tenemos la chance de demostrarlo. Y pues bueno, yo confío mucho en que sí va a ser. Bueno, bueno, preguntamos que a partir de después de ya de este partido del domingo, un fin de semana, por así decirlo, dos semanas o una semana y media de receso por la fecha fija, ¿no? ¿Esto qué tan beneficioso después del equipo? Pues lo veo bueno porque da más tiempo para que se recuperen los lesionados. Y pues para, digamos, descansar un poco mentalmente de la carga que ha venido teniendo el equipo de viajes, partidos. Me parece bastante bueno. Y creo que si lo enfocamos positivamente, nos va a ayudar a que lo cerremos bien el domingo y descansar para iniciar bien después, retomando todos los compromisos. Listo. Gracias. Gracias. ¡Viven! ¡Viven! ¡Viven!